Tu comportamiento me parece extraño No arrastraré mi corazón por una playa desierta Para entender que tu amor solo es un dedo de ron Y bailarás frente al mar abriendo la puerta del alma Para sentir mi libertad y el amor que puedo durar Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión No puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón Ay, con la rabia que siento al verte se echo más fuerte Mi corazón no puedo quererte, no puedo quererte Y te digo adiós Intenté quererte con todas mis ganas y me dejaste herida Tuve que cambiar, tuve de mano en mano como una moneda Porque en tu repertorio solo tu una más Donde dijiste vivo ahora me dice Diego Tú no tienes palabra, ya no aguanto más No soy una muñeca con alma de trapo No sientes mi padece, todo te da igual No arrastraré mi corazón por una playa desierta Para entender que tu amor solo fue un trago de ron Y bailarás frente al mar abriendo la puerta del alma Para sentir mi libertad y el amor que puedo durar Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión No puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón Ay con la rabia que siento al verte se echo más fuerte Mi corazón no puedo quererte, no puedo quererte y te digo adiós Y estoy aquí para decir que yo sin ti sé caminar Quiero vivir, quiero sentir, quiero bailar de madrugada Mírame bien, hoy soy feliz y nunca más voy a llorar Lo que soy, lo soy por ti, tú me enseñaste a ti Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión No puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón Ay con la rabia que siento al verte se echo más fuerte a mi corazón No puedo quererte, no puedo quererte y te digo adiós Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión No puedo mirarte, no tienes perdón Ay con la rabia que siento al verte se echo más fuerte a mi corazón No puedo quererte, no puedo quererte y te digo adiós Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión No puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón Ay con la rabia que siento al verte se echo más fuerte a mi corazón No puedo quererte, no puedo quererte y te digo adiós